Buenas tardes, soy Viquendi González, ciudadano de Vitoria, y presento la siguiente propuesta. Hinchadores de bici manuales por la ciudad. Bueno, voy a justificar un poquito la idea. Dentro del plan director de la bicicleta y la ordenanza de tráfico, expone que la bicicleta es un modo de movilidad preferente y que, por lo tanto, se deben tomar medidas para facilitar dicha movilidad. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, la bicicleta, como todos sabemos, es un modo de movilidad preferente para Vitoria. Otra justificación de la idea podría llegar a ser que somos Green Capital. Queremos seguir siendo, va en el ADN de Vitoria, entiendo. Bueno, pues es una medida que no necesita compresor de aire para generar energía y potenciamos el uso de la bicicleta. Otra justificación interesante podría llegar a ser que las ciudades de nuestro entorno tienen algo similar. En mi caso concreto, esta idea viene de haberlo visto en Oñate. Por motivos de trabajo me desplazo mucho a Oñate y en Oñate tienen un sistema bastante similar. Pero bueno, aparte de Oñate, está en Donosti, en Pamplona, en ciudades europeas, Estocolmo, etc. Si os fijáis cuando vais por Vitoria, cada vez el uso de la bicicleta es mayor. Pero mucha gente va con las ruedas mal de presión, normalmente bastante deshinchadas. Bueno, el tener las ruedas con presión alta o presión baja es malo. Con presión alta puede ser que la bici sea brusca y nerviosa, crea fatiga en las articulaciones y tienes un mayor riesgo de pinchazo y o reventón. Con la presión baja de las bicis, que es lo más usual que se ve en ciudad, pues se convierte en inestable en las curvas y genera unas frenadas bastante impredecibles, con el peligro que corre también si está el suelo mojado. Otro punto para justificar es que, antiguamente, todos hinchábamos las bicicletas en las estaciones de servicio. Pues estas ya han empezado a cobrar por ello, ¿vale?, el sistema. Y, al no haber ahora estaciones de servicio gratuitas que permitan hacer el hinchado, sí que es verdad que hay pocos puntos donde poder hinchar las ruedas correctamente o con un horario delimitado. Bien es cierto que hay una iniciativa privada en varios comercios que están colocando hinchadores para que la gente pueda utilizarlos y eso, hagan uso de ello. Bueno, pues con todas estas justificaciones, la propuesta mía es la que os he comentado. Vale, hinchadores de bicicleta fijos, modelo antivandálico por el entorno de nuestra ciudad. Ubicaciones que yo había planteado y pensado, pues bueno, pues polieportivos, centros educativos, no solo y castolas, pues universidades, centros de FP, etcétera, videogorris de Vitoria, anillo verde, es una buena opción el anillo verde también colocar estos elementos por si pegas un pinchazo, si es leve puedes llegar a volver a hinchar y te permite llegar hasta casa, ¿vale? Bueno, y por ir acabando, al ser una presentación muy cortita, digamos que sí a los hinchadores de bici en Vitoria, ¿vale? ¿Por qué? Por los siguientes motivos. El primer motivo puede ser que es una medida sencilla y económica. Además, con un uso correcto del elemento, el mantenimiento tiene que ser mínimo. Accesibilidad es un elemento que puede utilizar toda la población de Vitoria. Autosuficiencia ofrece la experiencia completa al ciclista. Es un elemento innovador. Nos puede aportar un plus a la ciudad. Podemos incluso llegar a hacer que sea imagen de ciudad. Esto no lo he puesto en la presentación, pero a mí también se me ocurre que se podría incluso llegar hasta valorar la financiación de estos tipos de elementos con publicidad. Bueno, a valorar y que los técnicos lo tengan en cuenta. Y por último, pues pedagogía. Dejar bien claro a la sociedad la importancia de llevar una presión correcta en las bicicletas. Y ya pues para acabar y para que os hagáis una idea de qué es lo que estoy hablando. No estoy hablando exactamente de un hinchador de pie habitual, sino es un elemento más parecido a esto, ¿vale? Que no sé cómo se ve. Vale. Pues es, ya veis que la instalación parece bastante sencilla. Amarrar al suelo, dejar espacio suficiente para la colocación de una bicicleta. La bicicleta se coloca además automáticamente en el mismo elemento, se mantiene fija. Y el elemento tiene una válvula universal que valdría, o sea, un elemento universal que valdría para todo tipo de válvulas, para fina o gorda. Tiene también un indicador que indica la presión de la rueda. Y esta es la propuesta. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Vale. Gracias.